Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón All Star filtran quien gana la Fortaleza el lunes 11 de abril. A medida en que avanza la competencia deportiva, este equipo se ha aferrado a no perder el reto de la Fortaleza. Una de las cosas que caracteriza la competencia del Hexatlón All Star es la alta disciplina se les exige a los participantes del reality deportivo pues semana a semana tienen que enfrentarse a diferentes retos que ponen a prueba sus habilidades como deportistas. El reto de Fortaleza es una de las recompensas más valiosas de la competencia pues los deportistas pueden hacer uso de amenidades que los ayuda a relajarse y a prepararse para el máximo. Reto de eliminación que se lleva a cabo todos los domingos. En las últimas semanas, la fortaleza del Hexatlón All Star ha sido muy peleada pues a pesar de que el equipo azul había tomado ventaja sobre esta el equipo rojo se proclamó como máximo campeón de la fortaleza en esta última semana haciendo enfurecer a los atletas azules. Sin embargo, en los últimos días, se ha filtrado una imagen en redes sociales en donde aparentemente se revela el equipo ganador de esta semana de la fortaleza del Hexatlón All Stars. ¿Quién ganará la competencia de la fortaleza? Según una captura de pantalla que circula en redes sociales el ganador de la fortaleza estaría siendo nada más que el equipo rojo pues durante esta última semana el equipo se encontraba dispuesto a hacer cualquier cosa por llevarle la delantera al equipo rival. Incluso esta última semana, un comentario de Pato Araujo incendió las redes sociales pues el atleta le pidió a su compañero Heber que cerrara la puerta con seguro para que no se metieran los azules lo que fue tomado como un comentario descortés por parte del atleta. Sin embargo, ahora más que nunca los atletas rojos se encuentran motivados y enfocados en salir adelante de la competencia deportiva que semana a semana se irá abriendo camino hacia la esperada gran final del Hexatlón All Star. un vistazo lar... un vistazo de afinidad de divirtirse y